Dos grandes emergencias tienen concernado al país desde esta mañana. Esta de una magnitud considerable se registró en Dosquebrada, Risaralda, donde el poliducto Salgar Cartago, perteneciente a Copetrol, explotó por causas que hasta el momento están siendo investigadas. Se presume que es por personas que estaban tratando de hurtar combustibles sobre el poliducto. Las consecuencias fueron fatales. Se registró la muerte de al menos 11 personas y más de 89 heridas, al igual que 400 damnificados. Algunas casas quedaron destruidas. El oleoducto transportaba gasolina que se vertió sobre el arroyo y generó un gran incendio. Por el derrame del combustible sobre la quebrada Agua Azul, principal afluente que surte de agua a Dosquebradas, unas 24.000 personas están en este momento sin el servicio. La dirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ya destinó un dinero para cubrir los primeros tres meses de arrendo de las personas afectadas y un suministro de alimentos para esas mismas familias. El presidente de Fendi Petrolos en el Valle del Cauca, Jorge Ricardo Navia, descartó que por la emergencia se presente desabastecimiento de gasolina en el suroccidente del país.